Noticias Caracol Igualmente la comunidad está concernada con este hecho Gustavo Opegui arreglaba una bicicleta en la acera de su casa al frente de una construcción cuando un martillo le cayó prácticamente del cielo en su pie derecho Sentí una cosa que me cayó aquí en la rodilla y rebotó, cayó en la manga Entonces yo me miro el pantalón y veo un charco de sangre La víctima fue remitida a urgencias, casi pierde su pie y hasta el momento la constructora no ha respondido por su salud El encargado me dijo que yo no tenía por qué estar sentado en esa acera y si la acera es enseguida, es que yo no estaba sentado en la acera del edificio, yo estaba en la casa contigua Noticias Caracol busca a los encargados de la construcción pero afirman que no van a pronunciarse sobre el caso De pronto don Ignacio no nos atiende telefónicamente o de pronto... No creo, de hecho es bastante difícil localizar el señor Este es el tipo de objetos que constantemente están cayendo de los pisos altos de este edificio De hecho muchas de las cosas quedan enredadas en este árbol, esto es lo que dicen los vecinos del sector De manera sistemática caen piedras, grava, plásticos, material de construcción vario Una vez vi que cayó un soporte de un tarro ahí como una caneca No sabemos ni quiénes son los de la constructora ni por qué no van la cara Porque habíamos como muchos vecinos que nos hemos quejado La construcción del edificio en cuestión se ha demorado más de cinco años Los vecinos dicen que ya no quieren que ocurra más, hechos que lamentar Hace dos semanas nosotros también registramos en Noticias Caracol un menor de cinco años que dio un piso alto Le cayó una bolsa de basura con botellas generándole una fractura en el cráneo Nosotros hablamos con Secretaría de Gobierno y nos asegura que en este tipo de casos Deben pagar dos millones de pesos de multa y asimismo responder por lesiones personales Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol